www.achiras.net.es, el portal de Girón. De punto, si con el Ministerio o ante la Dirección Provincial o la Dirección Distrital, se puede interceder ante la Dirección Distrital de Educación en el tema de la Escuelita del Entag. Si bien en la Comisión de Planificación se recibió a la familia Salgado, se recibió a los representantes de la comunidad, pero se les recibió para el tema estrictamente de la casa comunal, los accesos y todo. De todas maneras, algunos ciudadanos se han acercado hacia mi persona a saber sobre el tema de la escuela, que recuerde también hay un problema de litigio. Se les pida ya una solución a ese problema que tiene la comunidad y que no les deja en tranquilidad. Y un último asunto, señor alcalde, no sé, algún informe de su parte, también de los integrantes del COPINAJ, de las reuniones que se realizan, deberían realizarse continuamente, pues hay ese malestar por lo que aparentemente usted no se ha pronunciado en cuanto a las convocatorias que se deberían ejecutar. Es importante recordar, creo que ya ha sido tema en varias ocasiones, se ha hecho con el mejor de los propósitos de este espacio de recreación, que es la cubierta que se construyó. Sin embargo, pues tenemos inconvenientes con el piso. Ya estos últimos días ha estado lloviendo y allí se ve claramente lo que dificulta, no solamente para la actividad deportiva, también hay un riesgo para las personas que se movilizan en este espacio. Entonces yo creo que es importante de que tomemos ya medidas y se vea la solución definitiva para este espacio. En ese sentido, también hay algunas goteras, entonces yo creo que hay que hablar también con el ingeniero contratista para que se tomen los correctivos en ese sentido.